La gastronomía y la alta cocina serán protagonistas este fin de semana en Gifa... ...con la celebración de Alicante Gastronómica. Cuarto encuentro de estilo de vida mediterráneo. Nosotros llevamos como eslogan el estilo de vida mediterránea. Ya no sólo queremos poner en valor la gastronomía y la dieta mediterránea... ...sino nuestra forma de ser. Y precisamente Alicante Gastronómica es esto. Aquí se viene a vivir, a compartir, a disfrutar... ...a probar tapas a unos precios muy populares... ...y este año además, como ya se han acabado las limitaciones... ...y las mascarillas y todos los problemas que hemos ido acarreando en este sector... ...este año también tenemos la suerte de que entre los dos pabellones... ...vamos a tener un espacio donde hasta más allá de la medianoche... ...y digo largas horas de la noche, vamos a tener... ...donde vamos a poder compartir también nuestra forma de ser. Los asistentes podrán disfrutar este fin de semana... ...de los más de 250 expositores instalados en los dos pabellones... ...de la institución ferial Alicantina. Es una fiesta para las personas, no es una feria para solamente los profesionales... ...o los altos gourmets o las estrellas Michelin... ...que también están aquí y están aquí todos... ...es una feria para la gente, para disfrutarla... ...es una feria abierta al público... ...hay otras que son solamente para el sector... ...esta es abierta al público, por eso es una referencia nacional... ...y nada más entrar, descubrir la mezcla de sabores, de olores... ...nada más entrar, cada metro que das huele a algo distinto. Serán 36.000 metros cuadrados de feria... ...con un amplio catálogo de actividades... ...entre las que destacan show cookings, ponencias... ...y talleres con reconocidos cocineros. Absolutamente impresionante, mira que nosotros estamos en la organización... ...estamos trabajando para Trato Costa Blanca, Cámara de Comercio, IFA... ...todas las entidades para que esto salga adelante... ...pero es impresionante el trabajo que hay detrás... ...y la gran cantidad de eventos que van a pasar este fin de semana. Hoy distintos políticos de la provincia de Alicante... ...han aprovechado la jornada inaugural... ...para mostrar al mundo todo lo que tienen que ofrecer sus municipios... ...desde Alicante... Yo creo que el foco de la gastronomía se ha movido dentro de España... ...hacia el sureste y en particular hacia la provincia de Alicante... ...y tenemos que decirlo con todo el orgullo del mundo... ...y sin complejo de ningún género... ...tenemos la mejor gastronomía en estos momentos del mundo... ...y la tenemos aquí, la ofrecemos aquí... ...y es uno de los factores más importantes de atracción turística... ...que podemos ofrecer desde el punto de vista cultural... ...desde el punto de vista del ocio y del divertimento. ...a Elche... ...satisfechos de que esta feria se celebre en Elche... ...creo que sirve para poner en valor el campo ilicitano y sus productos... ...y sobre todo el talento de los cocineros ilicitanos. ...pasando por Muchamel... ...venimos a ofrecer Muchamel... ...con el final, la finalidad es al final... ...que quien no lo conozca que venga y nos visite... ...y disfrute de un fin de semana en Muchamel... ...que puede pasarlo genial. Y San Joan de Alacant. Lo que San Joan puede aportar como uno de los municipios más... ...dentro de la comarca de Alacantí... ...pero que tiene esa centralidad, ¿no?... ...ese pasado de ser parte de la huerta... ...y que bueno, somos centros de recepción acostumbrados... ...de visitantes y creo que de visitantes... ...que salen contentos después de visitar nuestra restauración. Además, con el objetivo de acercar y popularizar... ...la alta cocina entre el gran público... ...Alicante Gastronómica vuelve a ofrecer... ...en el Rincón de las Estrellas y los Soles... ...diferentes elaboraciones de algunos de los chefs... ...más reconocidos de la provincia a precios asequibles.